Mañana contra el Deportivo juegan Casillas, Sergio Ramos, Carvalho, Pepe y Marcelo, Kedira, Xavi Alonso y Ozil, Cristiano Ronaldo, Higuaín y Di María. Este es el once que el Real Madrid presentará ante el Deportivo de La Coruña este domingo, así lo confirmaba el propio Mourinho en rueda de prensa, un rival al que el luso espera como el resto, preparado para plantar cara a los blancos. Para mí es uno más, es uno más porque es uno más de 38 de campeonato que tenemos que jugar y es uno más porque yo miro el Deportivo como un equipo no inferior a los equipos que tienen 7, 8, 9, 10 puntos. Para mí el Deportivo no es un equipo de 3 puntos, no es un equipo de posición descenso, es un equipo que tarde o temprano va a recuperar posiciones, es un equipo que va a terminar su campeonato de un modo tranquilo, equilibrado. ¡Gracias! ¡Gracias!